El chamamé declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Biografías chamaméceras. Los Hermanos Barrios. Los Hermanos Barrios. Nacidos en el paraje Santo Domingo, en el departamento San Cosme, provincia de Corrientes, los Hermanos Ireneo, Martiniano, Modesto y Tomás Barrios integraron una de las agrupaciones más tradicionales, exitosas y reconocidas de nuestro género. A falta de otro instrumento, se iniciaron en la guitarra que su abuela con esfuerzo adquirió a un comerciante llamado Juan González, viendo que los dos hermanos mayores, Ireneo y Martiniano, reproducían todas las melodías que escuchaban. Con el tiempo, Modesto Barrios aprendió a tocar el acordeón de dos hileras que le prestaba el mencionado González cuando estos acompañaban a su abuela al pueblo a buscar provista. De la mano de su hermano mayor, Pedro, comienzan a recorrer los parajes cantando, a los que se sumaba de incógnito Tomás, que era el menor. Con el tiempo, un hermano mayor que trabajaba embarcado, le trae a Modesto un bandoneón de Europa. Formalmente, el conjunto nace en 1959, registrando su primera actuación profesional el 22 de octubre de ese mismo año, es decir, 1959, con Ireneo, Martín, Modesto, Tomás Barrios y el acordeonista Ramón Benítez. El éxito del estilo de los hermanos Barrios, el estilo romántico, los lleva a presentarse en la pista Rincón Soñado de San Luis del Palmar y en audiciones de LT-17 radiocorrientes como Vegas Doradas, Tunkelen y Pampa y Cielo. A principios de los 70, se integra al conjunto el acordeonista Marcos Zarza, que permanece en el conjunto por casi 20 años, por lo que es considerado un hermano más. Su primera grabación la realizan para el sello Asunción, en marzo de 1965, con Adolfo Bravo en acordeón en lugar de Benítez, extendiéndose la lista de grabaciones en más de 40 discos para los sellos Music Hall, Microphone, EMI Odeon y CBS Columbia. Dado el notable éxito de ventas, han ganado los hermanos Barrios discos de oro en todos los sellos discográficos. Además, son una de las pocas agrupaciones que han recibido esta distinción en forma individual. Prolíficos compositores, los cuatro hermanos Barrios, firman recordadas obras entre las que podemos destacar Viejo Naranjal, Mi Estrella Perdida, Grito y Vuelo del Chajá, Por Tus Besos, Sé que Te Arrepentirás, ¿Dónde Estará Mi Estrella?, entre otras. Pese a la desaparición física de Modesto Barrios, el 27 de septiembre del año 2008, el conjunto de Los Hermanos Barrios continúa en actividad, grabando recientemente un nuevo disco llamado 50 años, homenaje a Modesto Barrios. Los Hermanos Barrios. Barrios chamameseros.